Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al curso de psicoanálisis sobre la segunda tópica, segunda tópica freudiana. Vamos a tener 11 clases sobre esta temática que dan comienzo hoy, 2 de octubre de 2018 y que durarán hasta el 11 de diciembre de 2018. Nos encontraremos todos los martes, en este horario de 12 y cuarto a 1 y cuarto, aquí en Alcalá de Henares, Madrid, España, desde donde emitimos a el mundo entero, aquellas personas que estén interesadas en el estudio del psicoanálisis. Hola, Jorge Eduardo, ¿qué tal? Os he dejado a todos en la silla, encontraréis este material. En una parte está este díptico y otros dos players que os voy a contar ahora lo que es. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Este curso está organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 y el objetivo es difundir el psicoanálisis. Hola, ¿qué tal Juan? Hola Martín, hola a todos. Este díptico que tenéis en vuestras manos es el programa del seminario Sigmund Freud de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. La escuela se encuentra en Madrid. La sede de la escuela está en Madrid, en la calle Princesa, número 13, primero izquierda. Y este es el seminario en el que se han formado durante 37 años y se siguen formando psicoanalistas en todo el mundo. Se puede hacer presencial y se puede hacer online. Y aquí tenéis los contenidos de los tres años de duración del seminario, todas las clases que se estudian en esos tres años y que el objetivo que tienen es formar psicoanalistas profesionales que puedan atender pacientes desde el psicoanálisis, que puedan escuchar psicoanalíticamente a pacientes o a clientes en sus trabajos, dirigido en general a aquellas personas que tengan un postrato con otras personas, con otros seres humanos. Porque lo que se estudia aquí es el funcionamiento del aparato psíquico y de los procesos inconscientes, el funcionamiento de los grupos también. Seminario Sigmund Freud. Os he dejado también un flyer de recital de poesía que este sábado a las 7 de la tarde ofrece el director de la escuela, Miguel Oscar Menasa, en Madrid, en la sede de la escuela. Y por detrás vienen todos los recitales que se van a realizar durante la temporada, primero y tercer sábado de cada mes, entrada libre a la escuela. Y podréis escuchar la maravillosa poesía de Miguel Oscar Menasa. Que es fundador del Grupo Cero y director del Grupo Cero, que llegó a España en el año 1975, porque el Grupo Cero se fundó en 1971, hace 47 años, en Buenos Aires. Fue fundado por un grupo de médicos y psicoanalistas, y llega a España de la mano del doctor Menasa en el año 1975. En el 81 se funda la escuela de psicoanálisis Grupo Cero. Y desde entonces, bueno, pues en Madrid hay una escuela de psicoanálisis que forma psicoanalistas en todo el mundo. Y que cuida de la salud mental de la población. Bien. Bueno, hechas las presentaciones oficiales, vamos a pasar al estudio de Más allá del principio del placer. Son dos textos fundamentales para el psicoanálisis, los que vamos a estudiar en este curso. Más allá del principio del placer y el yo y el ello. Son dos textos que vinieron a complementar, complejizar la teoría del inconsciente, que se funda, se describe por primera vez, en la interpretación de los sueños. Texto que se publica en el año 1900, que escribe Sigmund Freud, y en el que por primera vez en la historia de las ciencias se va a describir un concepto teórico nuevo, que es el concepto de inconsciente. Un nuevo método de estudio y de trabajo que se deriva de ese nuevo concepto teórico para poder aprenderlo, atraparlo de alguna manera, conocerlo. Y ese nuevo método es el método de interpretación-construcción. Y también en la interpretación de los sueños se describe una nueva técnica de trabajo. Porque si estamos trabajando con un nuevo concepto, un nuevo objeto teórico, estamos trabajando con un nuevo método, necesitamos una técnica de trabajo. Y esa es la asociación libre en transferencia. Entre vosotros creo que hay diferentes niveles, por decirlo de alguna manera, de acercamiento en psicoanálisis. Algunos que ya han hecho algún acercamiento más... han hecho varios cursos, otros que probablemente hayáis leído, sobre el psicoanálisis... Has estado en terapia. Has estado en terapia, 14 años, muy bien. Muy bien, porque eso es la mejor manera de conocer los procesos inconscientes en uno, de construirse su propio inconsciente. Porque la teoría del inconsciente está ahí. La interpretación de los sueños está ahí. Los conocimientos sobre la ciencia del psicoanálisis están ahí. Pero después, es trabajo de cada uno construirse su propio inconsciente. Y eso es el psicoanálisis. La formación del psicoanalista consta de esos dos grandes campos. Por una parte, el estudio, lo que se estudia aquí en seminarios de Mufroy, el estudio del psicoanálisis, el estudio de la teoría, el estudio del concepto inconsciente, el estudio del método, el estudio de la técnica, el manejo de todos estos elementos. Pero hay una parte muy importante de la formación de un psicoanalista que es su psicoanálisis. En grupo cero, es un requisito indispensable para un psicoanalista psicoanalizarse. Si no, no puede escuchar a un paciente o a un soñante que quiere psicoanalizarse, que quiere construir su deseo inconsciente. Entonces, es una parte muy, muy, muy importante del psicoanálisis también para la formación, no solo para la vida personal de uno, sino también para su formación como psicoanalista. Dicho esto, hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a Lin, José Antonio, Mariano, Wilfredo, Maxi, Juan Núñez, Martín González, Jorge Eduardo. Buenos días a todos. 1900 se escribe la interpretación de los sueños y ahora estamos en 1920, más allá del principio del placer. Texto al que vamos a dedicar como mínimo cinco clases. El yo y el ello se va a escribir en 1923. Más allá del principio del placer, 1920, y el yo y el ello, 1923. Y en estos textos, Freud va a seguir trabajando cuestiones que ya empezó a trabajar en la interpretación de los sueños, en 1900. Es decir, que digamos que estos textos le van a permitir formular determinadas cuestiones de importancia vital para la teoría del inconsciente y para la teoría del psicoanálisis, que él ya había iniciado su estudio en 1920 y 23 años antes. Esto lo digo para que se vea que una ciencia está en construcción. El psicoanálisis fue desde su nacimiento una ciencia en construcción. De hecho, el método que es de interpretación construcción, inicialmente, cuando se publica el libro de la interpretación de los sueños, era de interpretación, interpretar los sueños, interpretación de los sueños. Pero después, 30 años después, va a hablar Freud de la construcción. ¿Por qué? ¿La construcción qué es? Es un conjunto de interpretaciones. Nuestra compañera que ya lleva 13 años en el análisis ya habrá disfrutado de una serie de interpretaciones en su psicoanálisis personal que eso va con la... Cada interpretación va construyendo tu deseo inconsciente. Una interpretación es el deseo inconsciente. La interpretación es el deseo inconsciente. Ya lo vamos a ver. Pero una interpretación, otra interpretación, otra interpretación, otra interpretación, otra interpretación, hacen una construcción. En psicoanálisis lo que se construye es la historia de deseos de un paciente. Su historia de deseos, su historia de desear. Eso es lo que se va construyendo en el análisis. Y esto es lo que permite que uno pueda transformar también su historia de deseos y pueda transformar su modo de desear. Sumar nuevas formas de gozar a su vida. Bueno, entonces estamos ahora en 1920. Más allá del principio del placer. Este es un texto muy importante porque en este texto se va a teorizar, se va a producir por primera vez una cosa que no a todo el mundo le gusta mucho. Y que en la cual algunos teóricos se desviaron del psicoanálisis. ¿Qué es? ¿Alguien lo sabe? Peor. La pulsión de muerte. Tema extremadamente importante para el psicoanálisis. ¿Pero no puede repetir? La pulsión la pulsión de muerte. Freud nos va a hablar en este texto. Hasta este momento él venía trabajando en los instintos de conservación del yo, los instintos de conservación de la especie, que serían los sexuales, ¿no? pero aquí en este texto va a hablarnos por primera vez de pulsión de vida y pulsión de muerte. ¿Vale? La cuestión pulsional. Y también nos va a diferenciar entre lo que es la pulsión y el instinto. Que lo vamos a ir viendo con mucho detenimiento. Así que vamos a ir profundizando en ello. Pero la pulsión de muerte es un límite. Viene a ser el límite, la puntuación. Porque uno también escucha muerte y que buscamos morir. En parte, sí. Pero también es la puntuación necesaria para la vida. O sea, sí, nuestra vida tiene un límite. De eso sabemos que algún día vamos a morir. Somos seres mortales, sujetos mortales. Pero también la puntuación es necesaria para la vida. Si dos amantes se dan un beso que dura más de tres o cuatro horas, ya casi que se asfixian, ¿no? la pulsión de vida que es la que lleva a la unión, al movimiento, a unirnos a otros, agruparnos, ¿no? También necesita límites, también necesita puntuación porque si no nos asfixiaríamos en ese beso con el amante que durase yo digo más de tres o cuatro horas yo creo que ya nos asfixiaríamos, ¿no? Si dura días ya ni te puedo. Es decir, que las dos trabajan para la vida, pulsión de vida y pulsión de muerte. Tienen que ir juntas siempre, ¿no? Los límites son necesarios para la vida. Bueno, pues en este texto Freud lo va a Thanatos, efectivamente. Eros, pulsión de vida, Thanatos, pulsión de muerte. Le va a dar una inscripción teórica a Freud, en más allá del principio del placer. Y también de este texto se va a desprender lo que conocemos como compulsión a la repetición, que alguien antes me preguntaba por la repetición, también vamos a ver qué es eso de la compulsión a la repetición y va a modificar, como ya os decía, esa dialéctica entre lo que era instintos de conservación del yo e instintos de conservación de la especie. O sea, son cosas muy importantes teóricamente para el psicoanálisis las que Freud va a trabajar. Va a llegar por fin a darle una inscripción teórica a esas cuestiones que le ocupaban y le preocupaban a lo largo de esos 20 años de trabajo y de estudio y que están ya de alguna manera iniciadas en la interpretación de los sueños. En el ser humano no se puede hablar propiamente de instintos como en los animales. Los animales tienen instintos, se mueven de instintos, pero en el ser humano no se puede hablar propiamente de instintos porque además de ser sujetos de la especie que obviamente lo somos, somos sujetos de la especie y además como tal especie nos tenemos que reproducir por sexuación de un macho una hembra y se reproducen por sexuación para que la especie siga existiendo, se siga reproduciendo. Una ameba no se reproduce por sexuación, se reproduce por partición, se parte por la mitad y ya son dos, pero los seres humanos no, no somos amebas, somos una especie animal como otras especies animales que necesitamos reproducirnos para que la especie continúe porque nosotros morimos, o sea, cada uno muere, pero la especie continúa, no sobrevive. ¿Vale? Uy, ya de qué temas se hagan bueno, pues, en el ser humano no podemos hablar de instintos que serían los propios de la especie, ¿por qué? Porque también somos sujetos del lenguaje, no solo somos sujetos de la especie, es decir, hablamos, tenemos psiquismo, aparato psíquico, ¿no? Y entonces eso hace que lo que sería puramente instintual se transforme en pulsional, son pulsiones lo que nos mueven a los humanos. Y la pulsión para Freud es ese montaje mediante el cual la sexualidad viene a intervenir en nuestra vida psíquica. Así que para el psicoanálisis sexual no es solo lo genital, sexual es todo lo tocado por la palabra, es lo que tiene el ser hablantes. como interviene como lo sexual en nuestra vida psíquica ese montaje de lo sexual en la vida psíquica eso es la pulsión. Es decir, que la pulsión como tal para intervenir en la vida psíquica tiene que someterse a la estructuración inconsciente, a las leyes del significante. ¿Esto qué quiere decir? Pues eso, que estamos tocados por el lenguaje que nuestro inconsciente dice Lacan tiene la la estructuración de un lenguaje del lenguaje amenaza incluso dice que de la poesía es decir, que cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra que cualquier cosa se puede combinar con cualquier cosa en el inconsciente. No solo, entonces ya todo lo que padecemos por ser sujetos de la especie está tocado nosotros por el lenguaje somos sujetos que habitan el lenguaje tenemos que habitar el lenguaje hacernos sujetos del lenguaje porque como decíamos la teoría del inconsciente está ahí todas las tres mil páginas escritas por Freud están ahí pero ahora uno tiene que hacerse sujeto del inconsciente tiene que construir su propio inconsciente en su psicoanálisis o si quiere ser psicoanalista tiene que hacerse construir su propio psicoanalista conquistar esa teoría las universidades están ahí los colegios están ahí los hospitales están ahí pero uno tiene que conquistarlo no por estar ahí alcalá de Nárez no es la misma ciudad para todo el mundo hay actos culturales a los que que existen para algunas personas y para otras personas no existen por ejemplo este curso por ejemplo para vosotros existe porque estáis haciendo el trabajo de conquistarlo de venir a clase de escuchar la clase de estudiar vosotros que por cierto ya os recomiendo que leáis el texto más allá del principio del placer pero no hay que conquistarlo cualquier herencia hay que conquistarla el lenguaje siempre nos anticipa somos un significante cada sujeto es un significante para otro significante el lenguaje va por delante de nosotros es decir las frases que nosotros decimos nos van a representar frente a otro sujeto o frente a las frases que dice otro sujeto si uno no habla no está el lenguaje es el que nos va anticipando nos presenta frente a nosotros entramos en escena siempre después de nuestras palabras en función de lo que digamos seremos una cosa y no otras en función de lo que no digamos también seremos una cosa y no otras el que habla aunque diga tonterías para el psicoanálisis no dice tonterías ¿por qué? porque al psicoanálisis no le interesa no le interesa si se dicen o no tonterías no le interesa eso sino cómo se dicen cómo se puntúan cómo se sistematizan esas palabras en ese sujeto que habla no tanto el contenido de lo que dice sino cómo lo dice qué palabras repite por qué pone el acento en esa cuestión por qué se queda trabado al decir esa frase cómo cómo se sistematiza esas frases bueno estamos en 1920 1920 más allá del principio del placer hasta este momento él había hablado en la interpretación de los sueños de una primera tópica una primera tópica del aparato psíquico la dimensión tópica en el psicoanálisis se puede hablar de tres dimensiones dimensión tópica dimensión dinámica y dimensión económica con más allá del principio del placer y la pulsión de muerte Freud introduce la dimensión económica del aparato psíquico la dimensión de la cantidad pero también está la dimensión tópica y la dimensión dinámica en la interpretación de los sueños ya Freud también ha escrito la primera tópica del aparato psíquico conciencia preconsciente e inconsciente vale la conciencia ¿qué es? la conciencia es un órgano perceptual un órgano de percepción de los estímulos que llegan del exterior del aparato psíquico del mundo exterior pero también de los estímulos que llegan del interior del aparato psíquico recuerdos fantasías sueños ¿no? cuando cuando los tenemos en nuestra mente es porque han accedido a la conciencia esos estímulos ¿vale? después está el preconsciente el preconsciente ¿qué es? el preconsciente es esa parte de nuestro aparato donde hay una gran cantidad de información que si hacemos un pequeño esfuerzo de atención puede acceder a nuestra conciencia es decir te preguntan ¿dónde has dejado las llaves? y entonces te dices ay a ver ¿dónde he dejado las llaves? haces un esfuerzo de atención y entonces empiezas a recordar dónde estuviste y dónde dejaste las llaves ¿vale? accede a la conciencia esa información es decir la separación entre lo consciente y lo preconsciente es digamos una línea discontinua puede acceder información desde lo preconsciente a la conciencia ¿vale? pero además de la conciencia y del preconsciente hay otro otro apartado de la vida psíquica que es lo que se llama inconsciente bueno la separación entre el inconsciente y el preconsciente es una línea continua no se puede atravesar tal cual el deseo inconsciente no puede atravesar los contenidos inconscientes no pueden atravesar a lo preconsciente para poder hacerlo tienen que disfrazarse transformarse adquirir otra apariencia condensarse con otra información como tal no pueden acceder al preconsciente hay una sola manera de saber de los contenidos inconscientes que es mediante la interpretación psicoanalítica mediante la interpretación hasta tal punto que podemos decir que la interpretación es el inconsciente es el deseo inconsciente de esa persona de fulano de tal que está en análisis recordemos que los deseos inconscientes son deseos sexuales infantiles y reprimidos y la interpretación psicoanalítica va a partir de los efectos del aparato psíquico bien sea un sueño bien sea un lapsus bien sea un síntoma o simplemente el relato del sueño del lapsus del síntoma el relato de lo que le ha pasado a ese día en la vida al paciente parte de esos efectos del aparato psíquico para reconstruir toda una serie de operaciones que ha llevado a cabo el aparato para deformar los contenidos inconscientes que ya hemos dicho que no pueden acceder tal cual a la preconciencia sino que tienen que disfrazarse tienen que transformarse entonces en el trabajo del psicoanálisis se va a hacer partiendo de los efectos de ese procesamiento inconsciente vamos a ir reconstruyendo operaciones para poder interpretar el deseo inconsciente que se deformó transformó disfrazó ¿está aquí de acuerdo? este primer aparato psíquico de la primera tópica freudiana que ya nos describió en la interpretación de los sueños estaba regido por un principio que era el principio de placer displacer el principio del placer era uno de los principios que regía el aparato psíquico ¿y qué viene a decirnos este principio del placer? a ver preguntan aquí Enrique García ¿entonces el lenguaje nos representaría? sí más o menos así Karina sí dice muchas gracias por este espacio por favor si puedes dejar este vídeo para verlo en otro horario ya que en Nueva York es muy temprano en Live Broadcast sí Karina este vídeo va a quedar después colgado en Facebook con lo cual lo podéis ver en cualquier momento en diferido y también lo vamos a subir a Youtube entonces en la primera tópica principio de placer lo que viene a decir es que en el aparato psíquico hay una cantidad de energía psíquica entonces cuando esa energía se incrementa aumenta la cantidad de energía psíquica que hay en el aparato se produce una tensión en el aparato psíquico y esa tensión genera displacer hasta si es muy elevada puede llegar a producir dolor en el aparato psíquico como le pasa al melancónico por ejemplo entonces cuando eso sucede ¿qué hace el aparato? siempre tiende a realizar una descarga de energía ¿para qué? para reducir la tensión del aparato y volver de nuevo a un nivel de tensión de energía más o menos constante del aparato reducir la tensión reducir el displacer y esto se pondría en marcha automáticamente para ahorrarse displacer o producir placer según este principio que regía insisto el aparato psíquico de la primera tópica freudiana de 1900 el aparato siempre tiende a una tensión cero es decir a la mínima tensión del aparato pero claro la tensión cero es la muerte un aparato psíquico que se queda a un nivel cero de energía eso es la muerte entonces siempre va a haber un nivel de tensión en el aparato aunque la tendencia sea reducirla entonces de este modo ya Freud introdujo la dimensión económica esa es la dimensión económica del aparato psíquico tiene que ver con la cantidad que se suma a la dimensión tópica que es la que hemos visto la de cómo está estructurada digamos por decir de alguna manera la anatomía del aparato psíquico que en la interpretación de los sueños es consciente preconsciente inconsciente y que después en el yo y el ello que es el texto que vamos a trabajar en este curso además de más allá del principio del placer lo va a complejizar ya no va a ser solamente consciente preconsciente inconsciente sino que va a haber yo ello super yo y cada uno de los tres va a tener parte consciente y parte inconsciente bueno menos el ello que es todo inconsciente y además se van a relacionar entre sí yo ello y super yo y cada uno de ellos consigo mismo la parte consciente del yo con la parte inconsciente del yo y la parte inconsciente del ello con la parte consciente perdón del super yo con la parte consciente del super yo así que se hace todavía mucho más complejo el aparato y la dinámica la dimensión dinámica que se refiere a el funcionamiento del aparato como se mueve esa energía como se interrelaciona esto que decíamos de que no solo se interrelacionan yo ello super yo sino también entre cada uno de ellos pero ahora no entonces interpretación de los sueños regido aparato primera tópica freudiana regida por el principio de placer en 1920 ahora en más allá del principio del placer que es este texto Freud nos va a decir que es inexacto es inexacto decir que el aparato psíquico está dominado por el principio del placer porque si así fuese la mayoría de nuestros procesos psíquicos vendrían acompañados de placer o perseguirían alcanzar el placer pero esto encontramos muchas contradicciones en la vida real con respecto a esto en el alma dice Freud existe una fuerte tendencia al principio del placer pero a esta tendencia se oponen otras fuerzas otras fuerzas o estados de uno que hacen que al final el resultado no se corresponda con ese principio del placer o con la tendencia a reducir la tensión del aparato de hecho dice el principio del placer se corresponde con un funcionamiento primario del aparato psíquico pero puede llegar hasta ser peligroso si el aparato psíquico solamente se rige por el principio del placer sin tener en cuenta que la realidad la realidad los límites podría llegar hasta poner en peligro la propia vida del sujeto efectivamente Enrique 1920 después de la primera guerra mundial claro efectivamente ahora vamos a ver como Freud la primera guerra mundial y todo lo acontecido ahí le ayudó a formular que había algo más del principio del placer sino como se puede explicar una guerra con todo lo que acontece ahí como se puede explicar que el ser humano Einstein le pregunta a Freud en una carta el porqué de la guerra y Freud escribe un texto que tenéis en las obras completas si queréis leerlo donde al final concluye el hombre es así bueno entonces dice además del principio del placer los instintos de conservación del yo es decir la propia protección del sujeto frente a a la realidad no decimos podría hasta ponerse en peligro si solamente se rige por el principio del placer entonces dice esos instintos de conservación del yo hacen que el principio del placer sea sustituido por el principio de realidad y el principio de realidad que vendría a decirnos te dice bueno mira si tú quieres obtener ese placer pero para eso vas a tener que dar un rodeo no puedes ir directamente a conseguir eso que te va a proporcionar el placer esperado sino que tienes que hacer un rodeo tienes que posponer la consecución del placer para tener en cuenta la realidad quiero ser médico bueno pues vas a tener que inscribirte en la facultad de medicina ir a clase seis años estudiar presentarte a los exámenes y después ser al médico tienes que hacer un rodeo tener en cuenta la realidad para conseguir tu objetivo lo que te va a proporcionar el placer ese es el principio de realidad sin abandonar el propósito de la consecución del placer exige y logra el aplazamiento de la satisfacción y renunciar a algunas de las posibilidades de alcanzarla pero para qué para aceptar el displacer durante un periodo de tiempo para poder llegar al placer entonces dice el principio del placer va a seguir rigiendo esa parte más primaria del aparato psíquico esa que tiene que ver con los instintos sexuales que ya hemos dicho que no se puede hablar propiamente de instintos sino con las pulsiones los impulsos sexuales que son más difícilmente educables y que pueden llegar a tomar el dominio del aparato psíquico incluso llevándolo a dañarlo al aparato al sujeto si uno se rige simplemente por esos impulsos más primitivos en uno primitivos en el sentido más infantiles que tienen que estar reprimidos porque si no pues te pueden llevar a situaciones peligrosas para ti como sujeto adulto en una realidad determinada la sustitución del principio del placer por el principio de realidad es la responsable de una parte del displacer que sentimos en nuestra vida en nuestro día a día pero otra fuente muy importante de producción de displacer viene por los conflictos que surgen en nuestro propio aparato psíquico conflictos entre los deseos sexuales infantiles reprimidos y también las otras instancias del aparato psíquico que vienen a censurar a poner a poner freno a esos deseos primitivos en nosotros casi toda la energía que llena nuestro aparato psíquico proviene precisamente de esos impulsos instintivos que no todos ellos son aceptados de la misma manera por nosotros porque son impulsos instintivos que provienen de diferentes fases de nuestra constitución psíquica fases infantiles y ya nosotros hemos pasado por un proceso de civilización un proceso de educación donde hemos tenido que ir reprimiendo esos impulsos instintivos pero claro no desaparecen producen la energía del aparato psíquico y a veces cuando entran en conflicto con esas otras partes del aparato que se ocupan de pues de poner la ley en el aparato de ponerlo en límite pues producen conflicto y displacer en nosotros algunos impulsos instintivos son incompatibles por esos fines o esas aspiraciones que tienen al placer inmediato son incompatibles con los demás los demás son estos que se reúnen se reúnen y van conformando lo que conocemos como el yo para aparatos psíquicos es decir los que están permitidos son los que van conformando nuestro yo yo soy cuando uno se describe y pone el yo delante yo soy así yo soy asá ese es tu yo que es una parte del aparato psíquico una parte muy determinada esos impulsos instintivos que son incompatibles con el yo con el resto son separados de la unidad del yo por el proceso de la represión se reprimen es decir se les priva de la posibilidad de una satisfacción dice no tú no puedes esto es demasiado infantil lo vamos a hacer inconsciente lo vamos a separar del yo si estos impulsos instintivos sexuales reprimidos llegan por caminos indirectos a una satisfacción o a una satisfacción sustitutiva como por ejemplo en la forma de síntoma porque los síntomas son una manera de satisfacer sustitutivamente esos deseos infantiles bueno pues esto va a producir también displacer en el aparato a la vez que hay una satisfacción sustitutiva y hay un cierto goce en el síntoma pero también se produce un malestar un displacer sale caro el síntoma eso que es sentido como gozoso como placer como satisfacción para lo inconsciente es sentido como displacer para el yo fijaos la complejidad del aparato una misma cuestión puede resultar placentera satisfactoria se puede estar satisfaciendo un deseo a nivel inconsciente y a nivel del yo del sujeto ser displacentero producir malestar ¿se entiende esto? enrique dice o sea que la naturaleza del placer choca con la cultura de la realidad bueno en gran medida sí con respecto a esos impulsos ¿puedes ponernos un ejemplo práctico de eso que acabas de decir ahora? sí por ejemplo un síntoma un síntoma obsesivo compulsivo recuerdo el caso de una paciente de Freud que está en la interpretación de los sueños o en lecciones introductorias donde la paciente tenía un ritual se levantaba de la habitación iba corriendo a una habitación contigua llamaba a la criada y le decía le hacía venir y cuando estaba la criada ahí pues no le daba ninguna orden ni nada simplemente se ponía en una posición para que la criada viese una mancha que había encima del tapete de la mesa y después la decía que se fuese la despedía bueno un ritual que tenía que hacer todos los días y tenía que hacerlo varias veces al día un síntoma muy concreto muy sencillo aparentemente no demasiado grave pero la señora lo tenía que hacer por obligación ese ritual cuando comienza el psicoanálisis con Freud ahí Freud empieza le llama la atención ese síntoma ¿no? ¿qué significa esto? entonces empieza a descomponer el psicoanálisis le permite ir descomponiendo ese síntoma hasta que la mujer llega al saber que sostiene su síntoma estaba en ella por supuesto pero estaba de manera cifrada ¿no? de manera disfrazada tenía que ver con la noche de bodas cuando ella se casó con el marido el marido era impotente no tuvo no tuvieron coito en la noche de bodas ella se quedó muy frustrada en esa noche el marido lo que hizo fue tuvo que manchar la cama manchó con una tinta roja para que la criada no se diera cuenta de su impotencia y desde entonces la mujer había mantenido una relación con ese marido muy frustrada tanto que no vivían ni siquiera juntos pero por otra parte ella no se permitía su moral no le permitía divorciarse de él entonces en ese síntoma estaba toda esa historia pero no solamente esa historia estaba la satisfacción sustitutiva porque con el síntoma era como que la señora le devolvía al marido su potencia esa potencia deseada que nunca había tenido en el matrimonio porque si le hacía venir a la criada para que viese la mancha roja que había encima del tapete pero a la vez también mantenía su malestar o sea lo que era satisfacción para la parte inconsciente de ella para su parte consciente era total malestar por lo que malestar que le producía el síntoma y además todavía ella se mantenía en esa posición de enferma que le impedía divorciarse del marido y hacer una vida independiente y hacer uno estaban las dos cosas satisfacción sustitutiva inconsciente oculta que mantenía el síntoma y por otra parte el malestar para el yo que tenía una enfermedad gracias de nada con ti bien los inculados instintivos siempre intentan satisfacerse siempre están intentando expresarse es condición del inconsciente solo le interesa expresarse 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 como no lo puede hacer directamente pues lo hace en forma de sueños por ejemplo en forma de síntomas en forma de lapsus cuando uno comete un lapsus o se olvida de un hombre es una expresión del inconsciente pero claro no solamente está el desinconsciente sino que está la represión que también forma parte del aparato psíquico y que es la que impide que el inconsciente se muestre tal cual porque nos llevaría por caminos muy salvajes muy infantiles muy primitivos que para un adulto pues no corresponde te llevaría a meterte en problemas ¿no? o serías un loco total entonces la represión siempre tiende a aplicarse ¿no? y ese proceso por medio por medio del cual la represión se transforma en una posibilidad de una posibilidad de placer en una fuente de displacer es la fuente de todo displacer neurótico es decir todo displacer neurótico toda tiene que ver con esto que acabamos de hablar ¿no? de que para una parte del aparato hay voce hay placer para una parte si no no se sostiene ese síntoma no se sostiene esa neurosis esa enfermedad en el siguiente punto vamos a pasar a otra cuestión pero como es muy importante prefiero que la expliquemos despacito el próximo día que es el fort da fort da fort da que lo habréis escuchado en psicoanálisis alguna vez el fort da es un juego que tienen los niños aproximadamente al año y medio de edad ¿no? como existe pero ella lo observa en un niño pero si lo observáis en los niños de vuestro alrededor lo vais a ver lanzar el juguete lejos ¿no? lanzar el juguete fuera de la cuna o debajo de la cama o quitarlo dentro de su vista ¿no? ahí hace se llama fort da porque en alemán fort es fuera el niño hace como fuera ¿no? y da es cuando aquí aparece y con los adultos también hacemos a veces el juego la ausencia y la presencia bueno el próximo día vamos a explicar esto y qué relación tiene con con el más allá del principio del placer vamos a seguir estudiando este tema muy muy detenidamente porque es muy importante ¿no? el próximo martes es festivo en Alcalá sí es San Cervantes en el grupo anterior hemos quedado que va a haber clase yo voy a trabajar voy a estar aquí entonces ¿cómo? ¿cómo? si queréis si va a haber clase yo vengo yo también vale pues entonces nos encontramos el próximo martes a la misma hora a las doce y cuarto ¿vale? vosotros también nos encontramos el próximo martes muchas gracias por venir seguimos estudiando más allá del principio del placer si queréis en las obras completas de Simon Freud por ejemplo en esta editorial de Biblioteca Nueva está en el número 7 más allá del principio del placer también lo podéis encontrar en internet importante que la traducción sea de Luis López Ballesteros que es la mejor traducción al castellano y que el propio Freud revisó y lo felicitó a este señor hay una cartita aquí en las obras completas donde lo elogia por la traducción tan maravillosa que había hecho Luis López Ballesteros te iba a decir Virginia ¿taller de poesía a los siguientes martes? sí taller de poesía también tenemos un taller de poesía abierto los martes de 10 a 11 si a alguien le gusta la poesía quiere leer y escribir poesía pues será bienvenido al taller ¿vale? gracias ¿cuándo dijiste qué es lo de la presentación del libro y si es de la presentación del libro va a ser el último sábado de bueno esto es siendo corrida porque no trabajará último sábado de octubre tenga salud